El Templo Apostólico Maranata presenta su programa, Levantando al Caído. Nos hemos venido a gozar de la presencia de Dios, y agradecerle a Dios por estar aquí también. En este nuevo amanecer, quiero decirte a ti Señor, y a ti agradezco este regalo, que me ofreciste con amor. Nunca podré yo pagarte, lo que pagaste es tú en la cruz, nunca podré yo pagarte, nunca podré yo pagarte. Vivo en Jesús, que bonito despertar, y gozar de un nuevo día, cuando sientas el calor, de una luz que te ilumina. Es tan cierto como el aire, que respiras en este día, es por el gran amor de Dios, es por el gran amor de Dios, que te da con alegría. Aleluya, Dios nos da el día, con alegría y con gozo, para que lo disfrutemos al máximo hermanos. Dele honra y gloria a Dios, aleluya. Yo le agradezco al Criador, porque él me dio la esperanza de vivir, y disfrutar la eternidad, junto a él en su mansión. Múltiplicame los días, y alumbra mi camino, Quiero pensar solo en ti, y caminar siempre contigo. Qué bonito despertar, y gozar de un nuevo día, Cuando sientas el calor, cuando sientas el calor, de una luz que te ilumina. Es tan cierto como el aire, que respiras en este día, es por el gran amor de Dios, es por el gran amor de Dios, que te da con alegría. Aleluya, gloria a Dios. Te alabo, Señor Jesús, Aunque en esta vida, no tenga riqueza, sé que ya la gloria tengo mi mansión. alma tan perdida, aunque en esta vida, aunque en esta vida, no tenga riqueza, sé que allá en la gloria, tengo mi mansión. alma tan perdida, entre las pobrezas, de mi Jesucristo, tuvo compasión, que en esta vida, Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar y bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, Y yo tengo un hogar, hogar y bello hogar, más allá del sol Si señor, que promesa tan grande, nos has dado a tu iglesia Me voy y prepararé un lugar para vosotros Y cuando me haya ido y preparado vendré otra vez Cristo a cada raza del linaje humano Puede impartirles plena salvación Y una bella casa hecha por su mano Fue a prepararnos a la santación Más allá del sol, más allá del sol Y yo tengo un hogar, hogar y bello hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar y bello hogar, más allá del sol Sí señor, más allá del sol Gracias señor Más allá del sol ¿Estás tú seguro de esa mansión? ¿Estás seguro de tu irte con el señor? De ir preparado para ese gran día Que Dios ya te tiene preparado el hogar Amén, por fe Y hasta la muerte, con promesa de Dios Tenemos esta esperanza De que un día nos iremos con el señor Si él viene o nosotros vayamos a él Para mí hermano Hay que saber A quien amamos de verdad En primer lugar Jesús en una ocasión dijo Amarás al señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y todas tus fuerzas Amamos al señor Sobre todas las cosas Dice amarás a tu prójimo Entonces hermano Debemos de aprender Amar a Dios Más que a nuestra propia esposa Que a nuestros hijos Que a nosotros mismos hermano Con el alma Y con el aliento De este corazón Porque somos hechura Y obra de él No nos hicimos a nosotros mismos Ni existimos por nosotros mismos Existimos por aquel que nos amó Y se entregó mismo por nosotros Por aquel Que dio su vida por nosotros Existimos por él Y nuestro amor Debe estar dirigido Solamente a él En primer lugar Y ya después Ame a su familia A su esposa Pero primeramente Que sea el señor El amor de su vida De su alma Amén Gloria a Dios Alábele Si quiere aplaudir aplauder Aleluya Voy a decir Gloria a Dios hermano Gloria a Dios Déjame amarte Jesús Con el alma Y el aliento De este pobre corazón Déjame amarte Déjame amarte Mi rey Porque tú eres En mi vida La esperanza Y la alegría Oh mi Dios Tú eres Mi rey Por eso quiero cantarte En la alegría Y en el dolor Mi vida es para ti A ti A ti canto Mi alabanza Y en ti Pongo mi confianza Pues por ti Yo soy feliz Mi canto Es mi oración Oh mi Dios De las alturas Eres todo Mi querer Pues me diste tú La vida La esperanza Y la alegría Oh mi Dios Tú eres Mi rey Gloria a Dios Que nunca se nos olvide Que él es nuestro primer amor No hay más Y que también es nuestro rey Aleluya Les aplauso fuertemente Al que todo lo merece Deja que yo vea tu luz Porque tú eres el camino La verdad Y el amor Déjame un poco de ti Dame un poco de tu aliento Y cambia mi sentimiento Por un rayo de tu luz Con la alegría de vivir He venido caminando para llegar hasta ti Eres hermoso Jesús Al llegar a conocerte Y saberme de tu vida Pues así Yo soy feliz Mi canto Es mi oración Oh mi Dios De las alturas Eres todo Mi querer Pues me diste tú la vida La esperanza Y la alegría Oh mi Dios Tú eres mi rey Aleluya Aleluya Dase lo más fuerte hermano Pues me diste tú la vida Aleluya Gloria a Dios Alabia a Cristo Aleluya 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 Porque dejaremos de sufrir Gozaremos la eternidad Ayendo de sufrimiento Dolor ni enfermedad Aleluya Aleluya Ni problemas Hasta la muerte es bonita Si se muestra Si se muere Si se muere con honor Escuchen este corrido Pongan toda su atención Va dedicado a un valiente Un grande de corazón Un grande de corazón Estatura no muy grande Pariseo de corazón San Pablo San Pablo San Pablo siervo de Cristo San Pablo siervo de Cristo Ni la cárcel Ni la cárcel Ni la cárcel Ni el dolor El evangelio llevaba Con fuego en su corazón Aleluya, un aplauso a Cristo Porque dice la palabra de Dios, no me avergüenzo del Evangelio Y el apóstol Pablo lo predicaba con ese fuego en el corazón Sin avergonzarse de él, hermanos Aleluya Lo agarraron prisionero y llevado al tribunal Tenía que dar testimonio de la luz y la verdad Cristo ya se lo había dicho Por mi nombre sufrirás Reciban todos saludos De si estando prisionero Ya no se avergüencen de Cristo Y anuncien el Evangelio Para mí llegó la hora Yo los espero en el cielo No le importó el sufrimiento Ni la cárcel, ni el dolor El Evangelio llevaba Con fuego en su corazón Aleluya Aleluya Aprendamos del Salmo 23 Tengo días Meditando En una frase de este Salmo 23 Que todo mundo se lo sabe de memoria Pero mire hermanos Hay veces que tenemos la tendencia Yo soy bueno para leer Ahora con Conozco lente de vez en cuando Soy un poquito más lento Pero si veo bien Yo digo Soy bueno para leer Pero Me gusta leer Despacio Con calma Sacarle sabor a la palabra Saber que estoy leyendo La palabra en un periódico Voy a un restaurante De vez en cuando Me invitan ahí A tomar café Algunos hermanos Y veo gente leyendo el periódico Y lo leo Todo en el rato Un ratito que estoy 40 minutos Ya leyeron un periódico Si yo le preguntara ¿Qué aprendiste del periódico? Muy poco van a decir ¿Sabe qué? Esto pasó Y esto y esto pasó Por andar leyendo Tan rápido Hay gente que hay que enfocarnos En el sabor Que tiene la palabra De Dios Más como se trata La palabra Mire Salmo 23 Voy a leer Todos los versículos Póngase de pie Si usted quiere ayudarme Yo leo el primero Usted el segundo Y terminamos con el último Que es el tema De compartir con ustedes Este día Mire Salmo 23 Con toda reverencia Al Señor Jesucristo Dice así Jehová es mi pastor Ni nada me faltará Confortará Confortará mi alma Me guiará Por senda de justicia Por amor de su nombre Tu vara y tu callado Me fundirán aliento Y dice así Endereza Mesa delante de mí En presencia De mis angustiadores Ungiste mi cabeza Con aceite Y mi copa Está rebosando Que bueno que ustedes Leyeron este verso Yo lo voy a volver a leer Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días En este momento Señor Jesucristo Nos acercamos Delante de ti Para presentarnos De una manera Oh Dios De todo corazón Para presentar Delante de ti De una manera especial Ya que tú mereces Este momento De presentarnos A ti Oh Dios Porque tú eres El todopoderoso El Dios de Israel Señor Habla nuestras vidas En el nombre Poderoso de Jesús Que ninguno salga De los que han venido Al menos Al menos que se ha tocado Por un toque fresco De tu santo espíritu Que la palabra Venga como alimento Porque es alimento A nuestra alma Y a nuestro espíritu Y a todo nuestro ser Y tenemos sed de ti Hambre de ti Oh Dios Sed de justicia Y yo sé que por medio De tu palabra Vas a saciar Nuestra sed Vas a saciar Nuestra hambre Y vas a saciar Nuestra vida En el nombre Poderoso de Jesús Gracias te damos En todo tiempo Porque eres digno De todo honor Gloria Honra y alabanza Tome su asiento Mi hermano Aleluya Hay tres cosas Importantes En este salmo Que quiero recalcar Y voy a ser preciso Conciso y macizo Para que salgamos A un buen tiempo De aquí Sin Disminuir Lo que Dios Quiere que yo hable Miren Cuando hay promesas De parte de Dios En nuestra vida Hay promesas Pero hay requisitos Todas las promesas De Dios Son fieles En nuestra vida Pero Una gran realidad Pero hay requisitos Dios promete Pero tenemos Que vivir Conforme a la palabra Dios cumple Su palabra Pero nosotros Debemos vivir Conforme a lo que Él ya escribió Entonces usted Ve el salmo 23 Todo el mundo Se lo sabe de memoria Jehová y mi pastor Y nada me faltará Es cierto Jehová y nuestro pastor Y nada Y nada Nos falta Pero cuando nos falta Algo Renegamos Porque a mí Tengo tantos años En el evangelio Falta confianza De creerle a la palabra Nomás lo sabemos De memoria Que la Biblia dice esto Y a la hora del momento De ponerla En acción En nuestra vida Y creerla Empezamos a claudicar En los pensamientos Desde el salmo 23 Es promesa Nada nos va a faltar Va a ungir nuestra cabeza Con aceite Y nuestra copa Va a estar rebosando Pero sienta Ciertamente Mientras que dejamos Y permitimos Que Él Sea el que nos pastoree Si Él es mi pastor Él es el que me vea Guiar por pastos verdes Si Él es mi pastor Nada me va a faltar Pero voy a dejar Que Él me dirija No dirigirme yo solo Porque cuando me dirijo Yo solo Es cuando fracaso Y no se hace realidad En mi vida La palabra de Dios Pero cuando dejo Que Él me pastoree Por pastos Y que todo lo que yo haga Sepa bien Que es la voluntad De mi pastor Amén De la palabra de Dios Entonces hay tres cosas Importantes Que quiero hablarles Y está en el último verso Dice ciertamente El bien Y la misericordia Nos seguirán Todos los días De nuestra vida Que es lo primero Que viene a nuestra vida Cuando dejamos Que Él nos pastoree Cuando dejemos Que Él sea nuestro Rey Nuestro Señor El bien nos va a venir No puede venirnos mal No nos puede ir mal En la vida No puede venirnos bien Y este bien No lo vamos a seguir nosotros Este bien va detrás De nosotros Dice ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Es decir que me van siguiendo A mí Que yo voy cumpliendo La palabra Dios va Con sus bendiciones Siguiendo Casi detrás Yo voy adelante Y Él detrás de mí Siguiendome Por el bien Por el sendero de vida Hermano No nos puede ir mal Nos va a ir bien Dice la Biblia Que Él Él nos da Caminos de bien Y no de mal Nos da el bien Y no el mal De manera hermano Que es tan importante Que nosotros nos demos cuenta Que no nos puede ir mal En la vida hermano Quizás pasamos por una lucha Quizás pasamos por una prueba Quizás pasamos por una dificultad Quizás pasamos por una etapa difícil Lo que pasó Job Los tantos hombres de Dios Que fueron pruebas Para que su fe La fe creciera en ellos En el Señor Jesús Y se afirmaran Más fuertemente Después de vencer la lucha Y dar la prueba Pero eso no es que nos va mal Nos va bien Simplemente Dios permite Que pasemos por etapas Para que nuestra fe Se acrisole En la presencia de Dios Si nunca pasamos por una lucha Si nunca pasamos por una prueba Si nunca Todo nos va bien Derechito para el cielo Dios nos permite Que nada nos pase Entonces hermanos Vamos a ser Unos hijos desnutridos Y débiles en la fe Porque el día que nos pase Vamos a dejar al Señor Porque nunca Nunca Supimos Nosotros Lo que era Pasar por una lucha Y ser vencedores Hermanos Pero cuando yo hablo De esto No quiere decir Que nos va mal Nos va bien Porque todo obra Para bien De aquellos Según los que somos Llamados Con el propósito de Dios Sea venga Lo que venga La vida Todo nos va bien No nos puede ir mal Yo tengo 36 años En el Evangelio Y le voy a decir Que me ha ido Me ha ido La mayoría Casi todo En la vida espiritual Bien me ha venido A mí En todo momento He pasado Por etapas difíciles He salido Vencedor Gracias al Señor He pasado Por etapas Crísticas De la vida Mas sin embargo Yo sé Que ha sido Para bien Porque el bien Me sigue Donde quiera Que vaya Con propósito El bien Me sigue Con buen propósito Hermano Y es el bien De la presencia De Dios En mi vida Hermano La presencia De Dios En tu vida Pablo Le fue todo Bien En la vida A los apóstoles Que murieron Por su causa Pero pasaron Por pruebas Pero fueron Acrisolados Por la fe Y fueron Vencedores Usted no va a ver Un discípulo Derrotado Ni entre los 12 discípulos Ni entre los Hijos de Dios Derrotados Sino en victoria Porque el bien Lo va siguiendo A donde quiera Que vaya Al final De todo Es para bien Todo lo que venga Al final de todo Va a trabajar Para bien En mi vida Aunque el diablo Diga al diablo De otra manera Yo creo Que va a trabajar Para bien En mi vida Porque ese bien Me viene siguiendo Oiga mi bien Y la misericordia De Dios Pero mire Que cosas son Las que nos están siguiendo Va a estar siguiendo El bien Y luego aquí dice Que es lo que nos va a seguir A nosotros Los cristianos Por supuesto A los discípulos De Cristo Dice Así mire Dice Capítulo 6 Verso 15 En adelante Dice Y por todo el mundo Y practicar El evangelio A toda criatura Dice El que creyere Y fuera bautizado Será salvo Más que no creyere Será condenado Dice Y estas señales Que dice Seguirán O irán adelante Nosotros Dice Estas señales Seguirán A los que Creen Marcos Capítulo 6 Verso 15 En adelante Dice Capítulo 16 San Marcos Verso 15 En adelante Claro Capítulo 16 Verso 15 En adelante Estamos hablando Que el bien Y la misericordia Nos seguirán Y aquí Que es lo que nos sigue Dice Estas señales Estas señales Seguirán No dice Irán adelante A nosotros No dice Seguirán A los que creen En mi nombre No a los que no creen A los convertidos De verdad A los hijos De Dios A los redimidos Por Cristo Jesús Dice En mi nombre Echarán Fuera demonios Hablarán Nueva lengua Tomarán En las manos Serpientes Y no Les harán daño Y si vivieran Cosa mortífera Tampoco les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y estos sanarán Todas estas cosas Lo vemos En la vida cristiana Cuando verdaderamente Esto le sigue A un hombre de Dios A una mujer de Dios Ve milagros Poderosísimos En su vida Aconteciendo Cuando pone manos O ora por alguien Y se echarán Fuera demonios Yo no tengo el don Como dice Que es uno de los dones Reprender demonios No es de todo cristiano A los que creen No dice A los que tienen don A esas señales Acompañan a cualquier cristiano Cualquier cristiana Que va bien con Dios Que es redimido Por la sangre Y se mantiene firme En Cristo Jesús Estas señales Lo van a tener que seguir Con pruebas De que somos hijos de Dios Pruebas De que somos discípulos de Dios La gente que va a creer Nosotros Si oramos puro enfermo Es enfermo Sana La gente dice Este es un hombre de Dios Si usted como mujer de Dios Ora por una enferma O una enfermo Y sana Usted está mujer Es mujer de Dios Esta señal Se está manifestando De parte de Dios En la vida De esta persona Que conoce a Dios La mayoría de nosotros Mire La gente de afuera Dice Los aleluyas Tienen algo Muy diferente A los que no Son aleluyas Los aleluyas Tienen algo Que ellos Oran por los Endemoniados Y son liberados Oran por los Enfermos Y son sanados Oran por los Paralíticos Y caminan Hablan lenguas Esos aleluyas Tienen algo Poderoso Yo no sé Cómo le hacen Porque se manifiestan Estas señales En nosotros Los hijos de Dios Que privilegio Hermano Yo quiero compartir Lo que a mí Me ha pasado Hace algunos años Atrás Ya varios Casi cuando empecé El ministerio Cinco años después Fui para Reno Nevada Yo en una ocasión Me invitaron A estar dos Tres días En una iglesia Príncipe de paz Con un pastor Y era un día Entre semana Y es cierto Que eran como 80 personas Para hacer Entre semana Y estuve Viernes, sábado y domingo Yo nunca Me daba cuenta Que allí En Reno Nevada Había gente Posesionada Por espíritus Malos Yo era un No estaba tierno En el evangelio Yo tenía años Yo ya predicaba Pero nunca había Experimentado Lo que era Un demonio Y salir de una persona Pero yo sabía Que a mí Me iba acompañando Señales de parte De Dios Iban siguiendo El caminar Del ministerio Porque eso Es algo habitual Que tú necesitas Te enfrentas Con un enemigo Tienes que reprenderlo Tienes que ser liberado A alguien Entonces llego yo Y una noche La primera noche Estaba yo ministrando Acababa de ser Mi primer proyecto Y canté Unos cuantos cantos Y prediqué Hice el llamado Al altar Cuando hago El llamado Al altar Pasan la mayoría De hermanos Eran como 75 por ahí O 80 Y pasaron la mayoría Es un templo Siempre un poco amplio Que todos Cubrieron En el altar Ningún Nomás los niños Se quedaron En el cuarto Con la maestra Pero en eso Que yo bajo El pastor Estaba sentado Y estaba Cuando Dios Día con los diáconos Sentados Como temerosos Porque allí había Una persona Posesionada Por un espíritu Malo Endemoniada Más que todo Muchacha De 7 18 años Cuando yo bajo De la plataforma Le dije A los pastores A la pastora Los diáconos Vengan a ayudarme A orar Por la gente Porque oiga Oraron por cada uno Entre los 90 Pues yo Iba a salir Sin voz Ellos no pasaron A ayudarme A orar Entonces yo Lo que hice Porque no más Puse mano Así nomás Pero cuando Empecé a poner Manos sobre Cada uno De las personas Que pasaron Cuando llegué A poner Manos sobre Una muchacha Que ya me estaba Mirando con unos ojos Medios raros Al poner la mano Me gruye Como oiga Como da cuenta Como un Como una Como un tigre Y luego Le hacen las manos Así para añarme Y yo dije No, no Esto no puede ser posible Espíritu maligno Te reprendo El nombre de Cristo Entonces cuando ella Me tiró Para arañarme Los pastores Vieron No se acercaron Y los diáconos Tampoco Dijo Hay que se la averigua El solo Eso está triste Creo que no es uno solo Hermanos Entre dos o tres Hay más poder Hay unidad Entonces ellos Sabían el problema Que tenía la muchacha Y ya los había Arañado a ellos Una vez Entonces al verla Dijo No queremos Que se nos eche encima Porque es una fuerza Que tenía esa muchacha Entonces cuando ella Me quiere arañar Lo primero que hago yo Es tomarle de la mano Con una mano Y con la otra Le pongo yo la mano A la muchacha aquí Y empiezo a reprender Al maligno Al espíritu malo Que estaba posicionado Por el diablo Y estoy ahí Orando Reprendiendo Y ella brincando Y yo con la mano Que me hacía La mano así Pero con la mano Orando Y el pastor Ni se arrimaron Ni los diáconos Tampoco Entonces Hasta que Y de repente Pum Cae allí Y en vez de revolcarse A echar una Por la boca Y todo esto Y al momento De todo eso Cuando ya Dios la liberó Por media hora Que duré Y orando Ahí por ella Empezó Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Jesucristo Gracias porque soy Liberada Gracias por haberme Liberado De este demonio Malvado Empezó a alabar A Dios Y a glorificar Al Señor Porque ha sido Liberada Y ya entonces Los pastores Se acercan Dijos En el nombre De Jesús No, no Ya no la reprenda Ya está Ya está Ya no la vieron Libre Ya no va a hacer Nada Ya está liberada No oren Para que Reprendan Porque ya está Liberada Si no se le va a Metió otra vez Y nos va a arañar Entonces quedó libre La muchacha Y luego Ya ni oré Por lo demás Porque con eso Me sacó Las últimas Cuerdas vocales Que tenía Al final Me abraza La muchacha Estaba endemoniada Por varios años Dice No me dejaba Vine aquí No pudieron Los pastores Aquí Dice Dice Y ellos dijeron Que no Lo que pasa Que los hermanos Hacían Guerra Con Satanás En una montaña Y eso No es bíblico Se iban Y oraban Y oraban Y todo eso Se iban a la montaña Y oraban Por allá Y ahora si diablo Estamos bien preparados Ayunados Y todo eso No pues el diablo Un día los sirio Que los mandó Sin ropa A sus casas Hoy hermanos Dice Resistir al diablo Deja que el momento Venga Que yo he liberado Entonces yo Me di cuenta De ahí Dijo Dios Las señales De parte de Dios Me acompaña Porque Esto haya sucedido Me sorprendió Ni yo mismo Como Como Yo no tuve Ningún temor De que ese De reprender Ese demonio Hermano Ya tenía Esa muchacha Como unos Diez años Endemoniada De muchos Demonios Hablaban blasfemias En la iglesia Allí cuando yo Estaba orando Estaba brinque Brinque Y no era liberado Y decía Odio a Jesús Odio a Jesucristo Yo sabía que estaba Bien demoniada Hasta que queda Liberada hermano Entonces dice La Biblia Estas señales Seguirán a los que Creen en mi En mi En mi nombre Echarán fuera Demonios Que pasa con un creyente Que no está bien Con Dios No puede echar Un demonio fuera Porque el demonio Se le viene a él Queda libre Pero se le viene a uno ¿No? Entonces Hermano ¿Cómo vas a comprobar? Pablo muchas veces Dijo Yo no vengo Con demostración De palabras Yo no vengo Con tanta sabiduría Y Pablo era Inteligente Era el hombre Más sabio De los apóstoles Dijo Yo vengo Con demostración De poder Del Espíritu Santo Que me siguen Estas señales Que donde quiera Que yo ando Se manifiestan No es la sabiduría Ni el conocimiento Ni tanta letra Hermano Es el poder de Dios Que habita en la persona Y seguirán A los que creen En mi nombre Mi nombre Echarán Fuera demonios ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? Hablarán Nuevas lenguas ¿Verdad? Y si tomarán En las manos Serpientes Y si bebieran Cosas mortíferas No les dañará Todas esas cosas Se tienen que manifestar En tu vida Mientras que vas Caminando a la vida Cristiana Que estas cosas Van siguiéndote A ti Tú no tienes Porque tener temor Estas señales De poder Te van a ir Respaldando Que eres hijo De Dios Te van a ir Respaldando Que no estás solo Te van a ir Respaldando Que hay alguien Va contigo Mucho Muy poderoso El poderoso De Israel Que va siguiéndote Tus caminos Para manifestarte Para manifestarse Poderosamente Cuando se llegue El momento Si bebieran Cosas mortíferas No les da Nada Hay un predicador Que yo conocí Al recién De mi ministerio Que me impactó Mucho Cuando predicó Sobre este sermón Pero el predicó Sobre otra cosa Entonces Pero al último Llegó con este punto Que me maravillé Yo porque yo nunca Había oído A alguien así Dice que él En una ocasión Fue para México A predicar Y dice que Que allá Pues era cosa De andar Con puro Diablo Casi cada noche De reprendiendo Enemigos Y todo esto Pero dice que Una noche Una señora Bruja La bruja del pueblo Fue Y dijo Va a ver Este predicadorcito Que según anda Reprendiendo Demonio Está sanando Enfermos Que tiene poder Que es la señal Y le dio Los sigma Va a ver Si es tan poderoso O a ver Su Dios O el mío Dice la bruja Esa Es la bruja mayor De la ciudad Entonces El pastor No sabía nada Entonces dijo Va a ver Cómo va a caer muerto Entonces dice El hermano Que esta bruja Lo invitó a comer Después a su casa Que lo quería Invitar a su casa A comer Pero ella Antes de eso Había planeado Una comida Para darle Pero fue a una tienda Y compró Comió veneno De ratas Y le puso Siete porciones De lo que Más de lo que una rata Cuando una rata muere Una porción Le puso siete o diez Porciones Para que seguro Que haya muerto De veneno Él no sabía Él dice Pues sí Llega Y Y le dice Pues me invito Que la invitó A comer a su casa Y fue Él oró por la comida Y él reprendió Al enemigo Y oró por la comida Para que Dios La santificara Y comió Dice que a las dos horas Estaban los tripas Tronando Y pum 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 Dijo Hay que comir Dios Señor Si ore por la comida Pero que nomás Le tronaron las tripas Pero nada le pasó Al día siguiente La bruja mayor Va Cuando empieza a pregar Y dijo Este hombre Ya ni va a llegar ahí Si llega Cae muerto Porque en veinticuatro horas Muere Llega y que lo ve Que sigue predicando Termina Se muerde Sigurando por enfermo Si nada le pasó Y la bruja mayor Dijo Guau El Dios de él Más grande Que el Dios mío Se acercó Y ella dijo Sabe que En usted hay un poder Una señal Que está en su vida De que su Dios Lo respalda Mire lo que hice Esta noche Usted no se dio cuenta Dijo No den balde Dice Me tronaba Con las tripas Dice Y dice Que cayó De rodillas La señora Y se entregó A Cristo Porque el Dios Que ese hombre Predicaba Las señales Que él llevaba Como respaldo De parte de Dios Eran poderosas Más que su Dios A que él clamaba Hermano Mire hermano Tenemos un Dios Tan grande Y tan poderoso Y tan glorioso Hermano Que con ni quiera Que vayas No va solo El bien Te va a seguir Te va a ir Todo te va a ir bien Y en la misericordia De Dios Es más que la vida Las señales Que tú llevas Detrás de tu vida Vas caminando Y te van siguiendo Como un hombre de Dios Para el momento Preciso Ahí están Para manifestarse Y a veces Que me Nosotros Me Como dijera Claudicamos En dos pensamientos Como alguien Dijo En una ocasión Dice un pastor Que viene De Massachusetts Decía Llegó a una iglesia Y dijo Voy a orar Por los enfermos Hermanos Y Dios Los va a sanar Y por los demonios Y Dios Los va a liberar Entonces pasa Un endemoniado Allí Echando gritos Y uno enfermo Y otro Y otro ahí Este Con problemas Ahí Epilépticos Y cuando los ve Ni quiso orar Por ellos Dice Que tal Si no los sana Ellos dicen Que los va a sanar Que los va a liberar Me linchan Aquí ellos Ve Hay que creerle Al Señor Y por algunos Cuántos Que oró Porque Miró que era fácil Pasó uno Que decía Ruedas Y dice Que tal Que no camine Y dije Que camine Entonces Oró por algunos Que estaban por ahí Y se fue Él a seguir Su gira Ensenada Y cuando regresa Llega Y dice Hermano El pastor Por los que oré Dijo hermano Por uno que oré Se murió El otro Que estaba En silla de ruedas Se quedó Pior Todavía le funcionaba Una mano Y no le funciona Nada Pero el mismo Pastor dijo Que tal Que no suceda Dudó Entonces hay que Creerle a la palabra No hay que dudar Hermano La señal Y nos siguen Pero hay que Creerle a Dios Que eso se va A manifestar Hay que orar Que eso va a suceder Hermano No que quien sabe Puede pasar Quien sabe No puede pasar Esa es duda Hay que creerle A la palabra Y luego Por último Una de las cosas Mejores Si las El bien Nos sigue La misericordia Y las señales Nos siguen Hay una cosa Mejor todavía Dice La gloria De Dios Seguirá Nuestros caminos En el libro Los salmos Dice La bien Y la misericordia Entonces hablamos De que nos sigue La El bien Nos sigue La misericordia Las señales Y nos Nos sigue La gloria De Dios Hermano Dice el libro Los salmos Que la gloria De Dios Nos seguirá Todos nuestros Caminos Entonces La gloria De Dios Es poderoso Hermano Estás cubierto Con la presencia De Dios Con la gloria De Dios Dios Te está cubriendo Todos los días Hermano No estás Al descubierto Ni a la interperie Estás Cubierto Con la presencia Con la gloria De Dios Con el La manifestación De Dios En la vida Tuya Hermano ¿Quién no está Cubierto Con la presencia De Dios Hermano? Tengamos En mente Este hermano Tengamos En mente Esto El bien La misericordia Las señales La gloria De Dios ¿Qué más Queremos Hermano? Yo he estado Años cantando Para el Señor Pero su Matrimonio Fracasó Él incluso Llegó ahora Por gente Y gente Sano Él llegó A hablarle A la gente Su testimonio La gente Se convirtió Pero de que Su matrimonio Fracasó Dice que ya No siente Que él Lo sigue Nadie Ni nada Él siente Solo Pero le digo Mira Necesitas arrepentir Que no vas bien Es creerle A Dios De nuevo Necesitas Reconciliarte Con el Señor Creerle A Dios Vivir Bien Con Dios Que dejar Que Él Mande Tu vida Que Él Gobierne Tu vida Que tú Ya no Vives Más Para ti Mismo Sino Para aquel Que murió Y resucitó Por ti Y las cosas Van a ser Tú crees Que Dios Si Dios Lo vuelve A hacer Dios Te sigue Acompañando Con sus Señales Si me Es lo que pasa En veces Que me claudicamos En los pensamientos Nos retiramos Un poco El Señor Hacemos cosas Que luego Le conviene A Dios Y luego Dicen ¿Por qué No se manifiestan Las señales Que dice La Biblia? Porque algo Está en nosotros Que está Impediendo Que eso Se manifieste Y luego Dicen La Biblia Si la Biblia Es verdad Para mí Es verdad La palabra Pero que se va A ser real En mi vida Cuando yo Viva la palabra De Dios Póngase de pie Mi hermano Le dije Que no iba a ser Tan Tan extenso Porque Queremos Un buen altar Queremos Un rendimiento Completo Yo Siempre Quiero Seguir Pensando Y sintiendo Y creyéndole A Dios Que la palabra De Dios Es real Y que Va a ser real Toda Toda mi vida Este fue su programa Levantando al caído Si este programa Ha sido de bendición No dude En llamarnos Al 408 621 9597 Y nosotros Con gusto Le enviaremos Una copia Gratis Del programa Para más Información Envíanos Un correo Electrónico A TAMSJ Arroba Live .com Yo los bendiga TAMSJ TAMSJ Gracias.